Edición U, noticias de la Uncuyo. Artistas del Circo de Soleil visitaron la Uncuyo. Hoy nos encontramos con una muy linda noticia y sorpresa porque nos visitan dos artistas del Circo de Soleil, dos personajes importantes de la función y comparten con los chicos, con nuestros estudiantes, con los chicos que son del grupo de acrobacias en tela, de actividad circense, de acrobacias aéreas y los chicos de los barrios cercanos. Una propuesta de venir a hacer actividades con ellos, a poder recrearse, a poder mostrarles, contarles de qué se trata su actividad en el circo y en su vida. Y hemos logrado a través de nuestros docentes del área, justamente de acrobacias y de docentes que han acompañado, poder traer estas dos personas aquí, que ellos vienen con esta propuesta. Son artistas que también han salido de espacios muy humildes y han logrado trascender en la escena internacional y hoy ellos quieren hacer esa devolución también al público y poder visitar espacios como los nuestros, como una universidad y compartir con ellos qué es lo que es la vida de un artista, de un acróbata o de un clon. La importancia de esta actividad también radica en la mano de todos los docentes que participan y de la Secretaría y de la Dirección de Deportes que brindan este espacio para que estas personas puedan venir a demostrar lo que saben y hacer lo que mejor saben hacer. Así que el agradecimiento siempre a quienes nos visitan y a la Secretaría que nos permite poder hacer todo. Más noticias en www.unidiversidad.com.ar